Hola Mau. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien Mau. Arreglo un poquito esto para que se pueda ver mejor. Vale, ¿ahí está bien? Ahí está mejor. Mau, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado este periodo? Muy bien, muy bien. La verdad, primero, antes que nada, un saludo muy muy especial a ti Jonathan, a todos los hinchas del Poderoso que están conectados en este momento. Y nada, pues momentos muy difíciles, momentos la verdad que muy complicados por todo lo que está viviendo el país y el mundo entero. No es fácil para nadie, solamente. Primero por el tema de salud que me imagino mucha gente alrededor del mundo está sufriendo con un ser querido, un amigo, un allegado. Y bueno, y después, claro, también la parte económica que no es ajena a toda la para que ha tenido la economía a nivel mundial. Y obviamente acá en Colombia que se va a ver bien afectada. Mau, lo primordial es la salud y la familia. Usted es un tipo que le gusta al hogar, comparte mucho con su esposa, con sus hijos. ¿Cómo le han llevado el tema del entrenamiento? Porque usted también es muy activo y le gusta estar, mantenerse en forma. Entonces, ¿cómo ha sido este periodo para usted y para toda su familia? Bueno, la verdad, yo creo que, y lo he hablado mucho con mi señora, pienso que tenemos un poquito de ventaja. Porque en el tiempo que vivimos por fuera del país, que fue muchos años, pues, normalmente vivíamos, vivíamos así, los cuatro, casi todo el día en la casa. Obviamente, pues, con las salidas normales a comer, a un centro comercial. Pero, a ver, la dinámica normal era estar dentro de casa, con los hijos, compartiendo. Y, pues, ahora sí es un poquito más fuerte, pues, esto, porque no podemos salir ni a la esquina. Pero la verdad que ya estábamos muy acostumbrados y la hemos llevado muy bien. También aprovecha uno para hacer cosas que hace mucho tiempo no hacía y que también es bueno, de vez en cuando, pues, como que salir un poquito de esa zona de confort y hacer cosas acá dentro de casa que normalmente no se hacen. ¿En qué ha andamado en ese momento, antes de la pandemia que se está dedicando? Bueno, pues, bueno, como algunos ya me han visto, he estado activo en los medios de comunicación. Primero, en el bar Caracol, una vez por semana, hablar de fútbol, voy como invitado, como panelista. Y luego, este año comencé con ESPN, un programa, estoy haciendo 10 programas al mes. Entonces, me toca desplazarme a Bogotá todas las semanas. Pero, bueno, por periodos cortos, voy una semana de lunes a miércoles, la próxima semana de lunes a martes y así sucesivamente. Entonces, bien, la verdad que bacano, la ha llevado bien y me ha gustado. No, sí, nosotros no nos perdemos las intervenciones suyas. Lo que le pedimos es que no nos vaya a quitar el puesto cuando se termine todo esto. No, yo creo que, a ver, yo creo que eso es un punto bueno para tocar, Jonathan, porque hay que hacer claridad en que los exfutbolistas que estamos explorando este camino no somos periodistas. O sea, en ningún momento entramos a competir directamente con ustedes. Ustedes son los preparados en esta profesión. Estudiaron para eso. Toda la labor periodística, investigativa, ustedes son los que la realizan. Nosotros simplemente somos un complemento a ese trabajo, desde nuestra experiencia, desde todas las cosas que nos tocó vivir dentro de un vestuario y en la cancha de fútbol. Y pues yo creo que ese complemento es bueno. Al final se sale beneficiado es el que está al otro lado, sea el televidente o el que escucha, o el oyente que escucha radio. Bueno, tenemos mucha interacción y mucha participación de los hinchas a los que ya más adelante vamos a empezar a saludar. Yo tengo una pregunta. Ahora que hay un poco más de tiempo y teniendo en cuenta que los programas y los canales están repitiendo los partidos de los años anteriores, ¿ustedes de verdad dimensionaron lo que lograron? Por ejemplo, ayer veíamos el especial de Di Mayor en YouTube, donde pasaron el partido en Pasto. Ese partido fue muy duro, muy bravo. ¿Ustedes de verdad alcanzan a dimensionar ahora que están retirados todo lo que lograron? Pues a ver, lo de ayer fue la verdad que muy, muy chistoso porque primera vez que yo veía ese partido después de que pasó, desde el 2002. Nunca había tenido la oportunidad de verlo. Y ayer estuvimos conectados, Choronta, David González y yo viendo el partido por chat, viendo el partido y comunicándonos pues por chat. Y pues a ver, la dimensión de la situación yo creo que, yo pensaría que sí. Sí, o sea, porque es que fueron 45 años y la gente así no lo hacía sentir. Y más por la presión que nosotros vivíamos en ese momento que era, que cargábamos con ese peso en la espalda de que Medellín no era campeón, de que este año sí, de que nunca van a poder ser campeones. Y nosotros veníamos con todo ese peso y al final logramos ser campeones y dejar eso atrás. Pero lo de ayer, por ejemplo, fue muy chistoso porque, como te digo, estábamos viendo el partido y pasaba alguna jugada y ahí mismo nos mandábamos un audio comentando la jugada. Y ayer llegamos a la conclusión que si cualquier personaje veía ese solo partido y decía que nosotros habíamos sido campeones y iba a decir, qué equipo tan malo como quedó campeón. Porque realmente ayer, o sea, no éramos capaces de darle tres toques a la pelota. No, y era una cosa que en el segundo tiempo nos metieron en ese arco y no salíamos. Sí, 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 totalmente. Pero normalmente el partido fue así, o sea, la cancha muy complicada, ya por el tema de altura, la grama no ayudaba para nada. Vos querías conducir la pelota y se te quedaba, nos caíamos. Realmente fue un partido muy, muy, muy malo, malo. Pero entonces nos llamábamos, nos escribíamos y nos burlábamos de las jugadas que teníamos tan desacertadas en ese partido. Pero al final así se presentó, así teníamos que jugar. Era uno de esos partidos que había que ganarlo sí o sí, como se diera. Y se dio de esa forma muy fea, pero al final, pues bueno, tuvimos la suerte, yo creo, que después de que David erra el penal, pues justo ahí en la jugada siguiente nos dio la oportunidad de hacer el gol de tiro libre. Y eso como que nos dio un poquito más de tranquilidad. Luego la expulsión de este chico de Pasto. Y ya en el segundo tiempo, cuando me expulsan a mí, ahí sí creo que ya se nos vinieron con todo. La defensa aguantó bien, jugando muy feo, como te digo, pero aguantó bien. Y bueno, al final sacamos un título después de tanto tiempo. ¿Fue el tiro libre perfecto? ¿La distancia, el ángulo, el perfil? Sí, para mi perfil fue como el sitio más cómodo, al que yo siempre estaba más acostumbrado a patear, en el que más había hecho goles. Y aparte de eso, pues la altura también ayuda, la pelota corre mucho más rápido. Ah, y un detalle también que pasó en ese partido, que ayer pensaba, que yo no me acordaba mucho que en el partido acá habían expulsado a Rendón, acá en el Atanasio. Y después de ver ese montón de faltas que nosotros cedimos allá en Pasto, como sin, no sé, vimos por ahí más de 20 faltas, ahí muy cerca al área. Uy, la historia había sido completamente diferente donde ese tipo estuviera ahí. No estaba fino el viejo patiño ese día. No, ni el viejo patiño, ni la brocha, ni... Luis Omar Valencia. Ni Luis Omar Valencia pateaban y pateaban muy mal, pero con Rendón, pues, imagínate la situación hubiera sido diferente. Pero bueno, tuve la suerte yo de tener una, y esa, pues, se embocó. Cuando la historia quiere que sea tirada para un lugar, pues así se dan. No, y pasaron cosas muy particulares. Cuando usted lo expulsan, usted del partido, es de una malla donde tenía muy poca visión. Inclusive usted está escuchando el partido por radio. Y pasa lo del Panzer. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, lo del Panzer fue otra situación muy graciosa, porque yo medio podía ver ahí como entre una malla, y yo veo que va a entrar el Panzer, que estaba calentando. Bueno, y no sé después quién me dijo, listo, entró el Panzer, entró el Panzer. Y al ratico volví y salió. Ayer me tomé el trabajo viendo el partido, de poner el cronómetro a ver cuánto había durado en el partido. Y había durado como un minuto y algo nada más. Y como un minuto 16 segundos, sí. Y cuando salió, ah, no, yo ya lo, yo no, no, no fue así. Me dicen que va a entrar, entonces yo me entro para el camerino, para el vestuario, de la angustia que yo tenía. Cuando vuelvo a salir, ya veo que el Panzer estaba entrando al vestuario. Y yo, ¿qué pasó, weón? Cuando me dicen, no, me expulsaron. Y yo, no, joder. Y yo, le digo yo, vos es el más viejo y el más bobo. Le dije, pues, otras palabras que no me pueden decir. De la angustia, pues, que teníamos, porque él era el más veterano. Y, bueno, ya después pasó a anécdota que nos cagábamos de las risas, pues, de esa situación. Amado, creo que volvieron a ese hotel allá en Pasto. Sí, la verdad que sí. En estos días, no recuerdo con quién era que hablaba yo ese tema. Bueno, no me acuerdo. Que nosotros, o sea, que el momento más bacano para mí fue cuando llegamos a Calola Lallarrera a la caravana. Y, pero estábamos hablando precisamente de esa caravana y yo les contaba que igual como habría sido todo de emocionante para nosotros que habíamos pasado una noche terrible allá en Pasto. O sea, habíamos trasnochado, habíamos tomado cerveza, destruimos ese hotel cantando, saltando, gritando. Y al otro día nos madrugamos, nos montamos en un avión, llegamos a Lollalle y fue el paseo en la caravana hasta llegar al estadio. Entonces, sí, fue una situación, la verdad que muy bacanas. Amado, ¿cómo es la historia del ciego que fue a visitarlo, del invidente que fue al hotel Poblado Plaza? Ah, bueno, esa historia es muy bonita. Claro, después al, cuando estábamos en Copa Libertadores, nosotros concentrábamos en el Poblado Plaza. Y un día, pues ahí en el hotel siempre prohibían mucho como la gente, la entrada a la gente y tal. Y un día me empiezan a llamar al cuarto y me dicen, vení, que es que hay un hincha acá que quiere hablar contigo, no sé qué. Y nosotros estábamos descansando, no, pero no puedo bajar, no puedo bajar. Al final me contaron, no, mira, es tal y tal persona. Y yo dije, listo, voy a bajar. Cuando bajé, era una persona pues que no podía ver. Y el señor se había venido desde Nueva York, creo, creo que era Nueva York. Era una ciudad de Estados Unidos, si no estoy mal era Nueva York. Y bueno, él me empezó a contar como muy emocionado todo lo del partido, de cómo lo había vivido, cómo lo había sentido. Y al final me dijo que, me dijo que él, me dijo, no, yo no puedo ver, pero yo estoy seguro que ese día yo vi el gol. Y ya me abrazó y la emoción del señor, se puso a llorar y no, una historia muy bonita, la verdad. Bien bonito y bien emocionante. Sí, sí. Nos está viendo el profesor William Villa, también multicampeón con el equipo. Aproveche para saludarlo. Bueno, Villa, con Villa hay mil historias, hombre. Un saludo muy especial. La última fue que rumbiamos con un berraco ahora en el último concierto de salsa. Pero la verdad que Villa estuvo en varios pasajes de nuestra formación en Medellín. Creo que fue una persona muy importante en el proceso del 2002-2003. Porque junto con Víctor y el médico Carlos Palacio, ellos tres formaron un equipo muy bueno, muy unido, muy bacano y nos dieron a nosotros la fortaleza mental que necesitábamos para poder sobrepasar toda esa presión que teníamos nosotros en las espaldas que era de tantos años sin quedar campeón. Y bueno, Villa siempre tuvo una característica muy especial y fue que escuchaba realmente al jugador, cuáles eran las necesidades del jugador. Entonces, por ejemplo, si un día el equipo estaba muy cansado, él tenía esa sensibilidad de hablar con los jugadores, de preguntarles, de mirar cómo estaba nuestra parte física y moderar los entrenamientos. Yo creo que eso fue una de las ventajas que nosotros tuvimos en esa época. Bueno, antes de seguir hablando de ese título y de lo que vino más adelante, me gustaría que usted mismo saludara a varios hinchas que están ahí conectados y que se manifiestan a través del Instagram para que ellos estén también en sintonía con lo que está pasando. Bueno, a ver, ahí mientras voy hablando he tratado como de ver los mensajes y la verdad que, bueno, a todos un saludo muy, muy especial. Ya hay mucha gente conectada y bueno, saludarlos a todos, decirles que los extraño mucho, que obviamente pues ahora estoy en otro campo de mi vida, muy tranquilo, muy contento, disfrutando de mi familia y otros espacios, pero es claro pues que la nostalgia siempre invade en los momentos cuando va uno a ver al equipo, cuando lo ve uno acá en televisión o por ahí cuando en las redes ve algún post con algún gol o alguna situación. Entonces, la verdad que es muy chévere también recordar eso. Mabo, antes de hablar de la Copa Libertadores, yo tengo una pregunta. ¿Qué tan cierto es que cuando las cosas no estaban bien en el 2002, que el equipo estaba en la decimoséptima posición, se empezaron a implementar los asados antes de cada partido como para amenizar y mejorar el ambiente y que esto sirvió también como cábala y como motivación? Sí, yo creo que, a ver, en el 2002 nosotros implementamos muchas cosas todas comandadas por lo que te decía ahorita, por Víctor Luna, por Villa y por Carlos Palacio. Y a ver, aparte de los asados, una que a mí me pareció fundamental y que también siempre la he contado es después de los partidos, cuando Luna nos dejaba concentrados, pues él mismo era el que aparecía con la bolsa de cervezas para todos en el cuarto. Él nos decía, nos decía, no, mío, no, no, no se vayan para la casa, vamos a descansar en el hotel. Y pues todos le decíamos, no, Víctor, vamos para la casa, ya llevamos mucho tiempo concentrados. Y no, 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 quedémonos acá en el hotel. Pero era, la intención de él era esa, era poder hacer grupo. Él sabía que cuando en la parte anterior con Rueda, con Rueda y Velasco, la situación no estaba muy bien, el ambiente estaba muy, muy, muy complicado, muy duro, la hinchada se metía mucho con nosotros. Y él lo que hizo, aparte de todo el cambio táctico y anímico, nosotros éramos amigos, que teníamos que ser amigos dentro y fuera de la cancha, y propiciaba esos espacios. Entonces él mismo, como te digo, nos llevaba la cerveza, nos quedábamos en el hotel en un cuarto todos reunidos, porque ahí sí íbamos todo el equipo a tomarnos unas cuantas cervezas, a hablar, a reírnos, a comentar el juego. Y eso, pues, precisamente hizo que el rendimiento empezara a subir. Mau, esa Copa Libertadores fue hermosa, eso fue bordado con letras de oro en la historia del club. Y el equipo entró sin tanto pergamino, porque era un grupo duro, con tres históricos del continente, y al final se logra ganar ese grupo ante todos los pronósticos. Sí, a ver, ese, el grupo de Libertadores, a ver, yo me acuerdo uno, por ejemplo, uno de los episodios que me marcaron a mí la carrera, y yo creo que fue uno de los momentos en los cuales me ayudó a mí a hacer lo que fui durante mi carrera, y fue cuando terminamos, te voy a contar una experiencia personal, como para ponértela en contexto de lo que fue eso para nosotros como grupo. Nosotros terminamos, fuimos campeones, nos fuimos de pretemporada, y cuando nos vamos de pretemporada empieza el tema del arreglo salarial. Entonces, el dueño del club en ese momento nos dijo, no, muchachos, no hay plata, no tengo ta-ta-ta, entonces el aumento es tanto. Y era muy, muy poquito. Entonces, pues bueno, hubo algunos jugadores que no estábamos de acuerdo, entre esos, pues obviamente estaba yo. Y como yo era prestado de Envigado, entonces como yo no lograba cuadrar la situación, a mí me dijeron, hermano, entonces váyase, váyase para Envigado. Entonces nosotros estábamos en Llano Grande, y yo le dije, listo, bueno, yo me voy. Entonces me llamó también don Gustavo Pegui de Envigado, y me dijo, bueno, me dijo de todas las madres, me dijo de todo, y entonces ahí me dice, te tienes que venir entonces para acá, para Envigado. Yo le dije, listo, yo me voy para Envigado. Entonces comencé a empacar mis cosas ahí en la hostería, un día por la noche, era más o menos esta hora, después de la cena. Comencé a empacar mis cosas y ya, pues me iba del equipo. Cuando en esas llegó el Panzer, no sé por qué entró el Panzer al cuarto, y Panzer ya era el asistente técnico de Víctor Luna, ya se había retirado. Y me dice, ¿qué hubo usted? ¿Qué le pasó? ¿Qué está haciendo? Y yo le dije, hermano, no. Le conté lo que pasó, y bueno, yo ya me voy. Y me dijo, no, 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 ¿cómo así que te vas a ir? No, no, espérate, que no sé qué, espérate. Yo hoy hablo con Luna, que eso no puede ser, tal. Entonces él mismo se fue a hablar con Luna, cuando Luna me llamó al cuarto de él. Entonces ya yo me voy para el cuarto y él, bueno, y él la forma, empezamos a hablar un montón de cosas, y él me dice, mira, Mau, quédate, 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 que nosotros vamos a hacer historia en este club, quédate, que yo estoy convencido que con este equipo la vamos a romper, y acá se van a ir muchos para el exterior, y yo estoy seguro que este va a ser un semestre muy especial para nosotros. Y entonces me echó un verbo tan grande que inmediatamente me convenció. Y nos quedamos, y yo pues especialmente me quedé casi, me quedé casi por el mismo salario del que había tenido cuando habíamos quedado campeones. O sea, después de haber campeones no nos estaban subiendo nada. Y él me logró convencer y me dijo que no pensara en el momento, sino en el futuro, que de ahí vendían cosas muy grandes. Entonces te cuento esto para ponerte en contexto de la convicción que tenía Víctor en que las cosas nos iban a salir bien, y de la capacidad que él tenía de convencernos a nosotros. Y por eso nos fue de la forma que nos fue, que estuvimos a un paso de ir a la final. Mau, hace poco que el equipo tuvo la posibilidad de volver a la bombonera, ustedes llegaron un poco picados por lo que decía la prensa argentina, de que no conocían al DIM, de que no tenían referencias, y que iba a ser un partido muy fácil para Boca. Yo la verdad no me acuerdo de eso. Pues es que era evidente que nosotros éramos novatos en temas de libertadores. Era un equipo que todos éramos muy jóvenes. El más viejo era Choro, que tenía 25 años en esa época. De resto, Choro y Choto tenían como 25 en esa época, y todos nosotros teníamos 22 y 23 años. David, que tenía 20 en esa época. Entonces, éramos un equipo muy novato, y entonces era pena normal que nos trataran así. Pero obviamente, pues eso sí le toca a uno el orgullo. No me acuerdo de esa época, pero me imagino que sí. Mau, y en el entretiempo, esa anécdota, ya muchos compañeros suyos la han sacado a flote, así que sin mente. ¿Qué pasó en ese camerino, en la bombonera? Bueno, eso fue uno de los días que a Luna le dio la locura. La locura que él nos tenía acostumbrados. Y el equipo estaba bien, estábamos 0-0. Y entramos al vestuario, y Luna dice, ah, no, sale David Montoya y sale Mau. Y todos nos quedamos. ¿Qué pasó? Que así salen ellos dos, no sé qué. Y bueno, nos quedamos con una putería inmensa en el camerino. Y ya después, al final del partido, terminamos perdiendo 2-0. Y yo no me acuerdo, realmente no me acuerdo cuál fue el motivo que desencadenó todo, pero fue un alegato, y Choro y Luna casi se voltearon ese vestuario, patas arriba. Los tuvimos que coger a los dos, ¿no? Eso se armó una pelotera ahí, bravo. Ya después vino la revancha y ese gol de Montoya también fue uno de los que más se gritó aquí en toda Antioquia. Sí, es que ese, yo creo que ganarle a Boca en ese momento, Boca lo que era, lo que representa en este momento, obviamente el club que es, pero en ese momento ellos venían de unos años muy exitosos y el nombre de ellos, pues, si hoy está acá, en ese tiempo estaba, era en las nubes, y pues tuvimos la oportunidad de ganarle. Fue un momento muy apasionante. ¿Siguen teniendo ese grupito de amigos en WhatsApp? ¿Normalmente se reúnen con frecuencia todos los que quedaron campeones en esa época? Pues, a ver, la distancia lo va separando a uno y indudablemente, pues, se hace muy complicado como estar todos, todos en contacto, pero ahora, pues, a ver, con los que más tengo contacto, obviamente, es con Orozco, con Choro, con Choto, con David, David González, David Montoya, pues, que por ser entrenador de las divisiones menores, lo veo frecuentemente, porque ahora en diciembre me vi con Tresor, con Ricardo Calle, obviamente, pues, que también está ahí todo el tiempo, ¿con quién más? No, de resto, Baloy está en Paraguay, ven, en Panamá, Conejo, también se fue, creo que del país, Chiguiro también está fuera del país, con Serna también me veo de vez en cuando, pero, a ver, reuniones así, más seguidas con Choto y con Orozco y con David González. Tiene mucha historia el Chiguiro, es uno de los que más anécdotas en el interior tiene y de los personajes graciosos que le amenizaban el camerino al grupo. Sí, yo con Chiguiro tuve la fortuna de estar en Envigado y en Medellín y creo que fue uno de los jugadores con los cuales más me divertí, es un tipo con un carisma espectacular, un tipo de esos que son necesarios en los grupos, que te sacan de la rutina, que te alegran los días y que aparte de eso tiene ese don de gente de ser entregado a un grupo, de no poner, de no enojarse cuando lo molestaban. A ese sí le hacían bullying. Sí, sufrió. ¿Bulling era el de antes? Sí, a ese sí. A ese sí le tocó pasar unas cosas. Pero no esos tipos que siempre te sacaban una sonrisa. Mau, hace poco y con este tema que está de moda de los retos en Instagram y todo lo que conlleva estar en cuarentena y encerrado todo el tiempo, salió el reto del Medellín, de los jugadores históricos, de cuál es el partido que más recordaba y a mí me llamó la atención dos respuestas suyas. La primera, cuando se le preguntó por un ídolo que usted respondió que era el petizo Zárate. Muchos dijeron que era Cano, que era Diego González, que era Mau Molina, pero usted dijo que era el petizo Zárate. ¿Qué recuerda y por qué su ídolo? Pues, a ver, lo que pasa es que la primera experiencia que yo estuve yendo a la Atanasio Girardo fue con mi papá cuando tenía, pues, cuando estaba muy pequeño, pues, todo mi papá, mis tíos, mis abuelos, todos, todos eran enfermos por Medellín. Entonces, cuando, los primeros recuerdos que yo tengo del Medellín fue cuando mi papá me llevaba al estadio y era precisamente viendo ese equipo donde estaba Petizo Zárate. Estaba Petizo Zárate, Jara, estaba Ormeño, Estaba el Ferri Zambrano, bueno, un montón de muy buenos jugadores y yo con el que más me identificaba en ese momento era con el Petizo, el que más me gustaba como jugaba, tenía la 10 y, pues, era como, fue como la posición que a mí siempre me gustó desde que estaba muy niño, desde que tengo uso de razón. Entonces, yo creo que los ídolos son esos, son las personas con las cuales uno tiene recuerdo de cuando era niño. Obviamente, ya uno grande puede tener ídolos, puede tener gente referentes o personas en las cuales uno no quiere emular, pero para mí ese tema de ídolos va más desde pequeñito, desde que uno tenía mucha más inocencia y, pues, los primeros recuerdos que yo tengo es con ese Medellín. Y la otra respuesta fue la del partido más significativo o el que más recuerda y usted dijo que fue el 2-2 con Gremium Porto Alegre. ¿Qué tuvo de especial ese partido que también fue una de las mejores exhibiciones que el equipo dio en Sudamérica? A ver, es que con Medellín tuve varios partidos muy marcantes. Podría decir que el partido de Pasto, que el partido con Santos que perdimos acá. Pero yo en este momento pues me voy con el de Gremium por la forma como jugamos. O sea, mira, por ejemplo, un de Pasto que te decía ayer, o sea, ayer lo volví a ver y yo sí tenía la imagen de que habíamos jugado muy mal y que ha sido un partido muy sufrido y que no logramos darle tres pases seguidos. Pero el de Gremium siempre, el primer recuerdo que se me viene a la cabeza es ese, que muchos era la primera vez que salíamos a jugar en un ambiente de Copa Libertadores en Brasil. Cuando salimos a esa cancha la torcida era una presión muy, muy, muy grande y pues todos teníamos ese temor de cómo iba a reaccionar el equipo y la verdad que ese día jugamos con mucha personalidad, jugamos bien. Yo hice un gol, por allá estrelló otra pelota en el palo. David también, creo que fue el que hizo el segundo gol también un gol muy bonito y yo creo que en ese partido fue que realmente Suramérica empezó a destacarnos a nosotros como un equipo que jugaba muy bien al fútbol y que enamoraba a la gente precisamente por ese partido y por los comentarios de los narradores de ese juego. Entonces, por eso se me viene a la mente, simplemente porque un partido que lo recuerdo que jugamos muy bien. Madre, lo está saludando John Javier Chorón Tarrestrepo. Ayer me dio palo todo el que quiera viendo de partido. No, pero ayer le dio más duro fue a David. A David le dijo que no había sacado ni una sola vez bien, lo regañó todo el partido. Y David no se quemó ni un segundito, eso cogía el balón y sacaba de uno. Sacaba de uno, no quemaban a él. No, pero David ha tenido esa particularidad y es que nunca le ha gustado eso. A él no le ha gustado quemar tiempo y normalmente saca rápido, pero si estaba excedido pues estaba sobrepasado. Pero ayer, ayer le dio Chorón. Esta mañana, esta mañana Orozco, porque Orozco no estuvo conectado ayer y esta mañana mandó un mensaje a Orozco cuando ya escuchó todos los audios de ayer diciendo que parecía Iván Mejía. le dio palo a todos. Y me imagino que así era entre la cancha un comandante. Sí, 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 Choro un personaje yo creo que ha sido de los de los de las personas de los jugadores que yo he compartido que tiene más influencia dentro de un grupo. O sea, es un líder natural, es una persona que habla habla y la gente lo sigue y no necesita ni sobreexponerse ni sobreactuarse. Es un tipo que tiene ese don, habla y la gente y la gente lo sigue y por eso creo que fue el mejor capital que pudimos tener nosotros. Más en una época donde todos éramos muy niños y él tenía esa personalidad que sobresalía dentro de todos y era el tipo que le ponía carácter y le ponía temple a todo ese no le negaba una puteada a nadie y más cuando uno perdía la pelota o cuando estaba muy embaldado uno que no le salía a uno nada. Ahí era que empezaba el problema con él porque él era poquita las veces que estaba así. O sea, él era un jugador muy regular, casi todos los partidos lo jugaba de la misma forma. Entonces tenía como esa autoridad también moral para retarlo a uno cuando uno estaba mal. mucha audiencia amada de exjugadores, jugadores activos y también grandes amigos suyos en el caso de Sebastián Botero que ahora hace parte de nuestras fuerzas básicas y es un gran amigo de la vida suya. Bueno, sí, Sebas, yo le digo pelado de cariño porque cuando cuando a él lo subieron al equipo profesional pues tenía 16, 17 años era era un peladito y así lo dejé desde que lo conocí una persona con la cual hicimos mucha empatía tenemos una amistad muy cercana junto pues con la familia de él es de los amigos míos hermanos hermanos y pues ahora está haciendo una carrera muy bonita la verdad que le tengo mucha confianza y estoy muy estoy convencido de que va a ser un gran entrenador lo he visto trabajar y he visto como sus equipos adoptan la idea de juego que él quiere implementar que es una idea de juego en la cual con la cual yo me me identifico mucho la que me gusta la que la que la que la que siento y pues esa capacidad de transmitirle a los pelados y que los pelados absorban toda esa información yo creo que eso habla muy bien de él un saludo para Juan Camilo Saiz central campeón en el 2016 titular y que tuvo un gran aporte en ese título lo llamamos para llamado para esa otra parte esa segunda historia con el equipo que también se terminó con letras doradas sí bueno una segunda etapa la verdad que que muy linda fueron dos esa segunda etapa fueron dos etapas una muy buena y la otra no tan buena donde no terminó tan bien como yo quería que terminara pero pero por lo menos pues tuve la fortuna de de volver al equipo y ser campeón porque la verdad que tenía mucha presión después de haber vuelto la forma como volví que la gente metió mucha presión para que yo volviera y al final se dio pues yo me sentía como una responsabilidad enorme de que las cosas salieran bien y al final creo que que también conté con mucha suerte que en los primeros seis meses pudimos ser campeones Mau usted lo confirmamos en las redes sociales un 31 de diciembre un regalo hermoso para la hinchada porque se trabó tanto cómo se da todo este regreso de Moa Molina al medio bueno no se trabó porque yo creo que en ese momento ni los directivos ni los directivos ni el entrenador estaban muy estaban convencidos de que yo le podía aportar algo al equipo o por lo menos así lo sentí yo que no no era un momento no era una prioridad para 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 estar en el equipo a ver yo me acuerdo en el 2015 comenzando el año era el último año que a mí me me quedaba en Corea y y cuando íbamos más o menos como en marzo yo le dije a mis hijos hablamos pues obviamente con mi con mi señora y dijimos bueno este va a ser el último año que va a estar acá ya si me ofrecen renovar o si algún otro equipo acá en Corea me quiere quiere que yo me quede pues ya la decisión está tomada de que nos vamos a devolver pase lo que pase entonces cuando esto comenzó a pasar como ya fue como una decisión dije bueno listo pero hay que mirar a ver porque yo no quería parar de jugar quería seguir jugando y pues mi idea era regresar al Medellín y empecé a sondear a ver cómo estaba la situación a ver si de pronto acá les interesaba y y la vi como muy fría pero bueno esta era como al comienzo del año entonces no no me preocupé mucho y al final del año se da que quedo campeón en Corea ese año y y el club y el y el club me dice me dice te queremos firmar otro año más y yo les dije que no yo les dije no yo ya tengo una decisión tomada en familia yo ya me voy a regresar pero pero bueno me vine así sin saber qué iba a pasar cuando llegué de vacaciones ahí sí ya empezamos a hacer un sondeo un poco más fuerte Lucas Jaramillo me estaba ayudando como hablar con la gente del club a ver que que si se podía dar y al final esos últimos días de diciembre no ellos el club me dijo que no no quería contar conmigo que me podía devolver para Corea tranquilo y yo ya le había dicho al otro a mi club que no entonces yo dije bueno y ahora qué hago entonces al primer equipo que me había que me llevó a mí que se llama me mandó me mandó un contrato y me dijo no vengase que acá acá lo lo recibimos o sea queremos que usted se quede con nosotros un año más vengase para acá para Corea entonces yo ya le dije a mi familia pues bueno nos va a tocar volver a irnos para Corea y bueno fue como una tarde muy difícil entonces al mediodía comunicaron esto en la prensa de que yo ya no me iba a quedar tal y ahí fue que se armó todo el todo el tema en las redes sociales y en la radio y en todo con lo que yo ya no iba a estar y ese mismo yo no me acuerdo si fue ese mismo día en la noche si ese mismo día en la noche me llamó Eduardo Silva Meluque y me dijo no loco venga reunamos mañana hablemos la cosa no sé qué tal entonces ya hicimos una reunión privada pues nadie se había dado cuenta como por si no se llegaba un a un a un a un buen término y al final pues la la situación fue muy fácil porque porque la realmente no era no era por plata pues o sea en el momento que ellos que ellos me habían dicho a mí que no ni siquiera me habían propuesto nada de la parte económica o sea no sé por qué ellos habían habían tomado la decisión de que yo no volviera como te digo pues ellos habrán tenido sus razones y al final la situación fue muy rápida cómoda tan tan listo ya y a los dos días como ese 31 fue que lo lo anunciamos y un semestre muy bonito también pasaron muchas particularidades el tema del partido en Cali hace poco también pasaban muy seguido el documental en Di Mayor de lo que fue en WinSports de lo que fue ese título en 2006 y también quedan anécdotas muy bonitas de un gran grupo que tenía jugadores diferentes como Marrugo David González y hablemos un poco del tramo final de lo que fue ese partido en Cali y luego el regreso donde usted nos da la clasificación a ver bueno eso fue fue un partido muy complicado porque realmente como lo contaba yo ahí en el programa de Win el documental de Win y fue que ese día nosotros nos perdonaron la vida ellos jugaron un primer tiempo excelente donde tuvieron para hacer muchas opciones de gol y no las concretaron y ahí nos dejaron vivos y en el segundo tiempo la goma hizo el descuento y ese día después en el camerino pues la sensación fue esa que nos habían perdonado la vida y que nosotros no podíamos dejar pasar esa oportunidad que ya habíamos jugado uno de los primeros tiempos más malos que habíamos jugado y que era hora pues como de tomar cuenta en nuestra casa de la situación y revertirlo y ya vinimos a ese partido de vuelta y pues se da la lesión de Arias en la nariz y yo tuve la oportunidad de entrar que también me extrañó un poco porque yo no había entrado en Cali habían entrado otros jugadores por encima de mí entonces uno obviamente cuando es suplente uno mide cuál es como la escala en los suplentes y uno más o menos sabe cuáles son los dependiendo del momento del equipo se va dando uno cuenta quiénes son los como los primeros que están teniendo en cuenta para hacer los cambios no se imaginó que iba a entrar tan rápido y que iba a hacer el primer cambio sí cuando se lesionó colitas yo realmente no me imaginé que iba a entrar por lo que había pasado en Cali y bueno me llamaron para entrar y creo que para mi gusto pues fue como uno de los partidos mejores que jugué con Medellín que mejor me sentí en esta en esa segunda etapa por allá también tuve una pelota que estrellé en el palo y bueno y en el en el desarrollo del juego me sentí muy bien y al final pues me vi premiado con con el centro de chalar que me dio que me llevó a la cabeza y solamente fue empujarla y bueno de ese gol quedaron unas de las postales más bonitas que he tenido yo con Medellín la celebración de ese gol hubo fotos que hasta el día de hoy están por ahí rodando y que fueron de las que más me gustaron vamos a hacer para no desviarnos y después seguimos con lo que digamos usted hizo pocos goles de cabeza pero yo particularmente recuerdo dos ese fue uno el de Cali en el 2016 contra Millos eso fue en plena feria de flores y eso fue en el último minuto en el último minuto ese gol lo hice de susto ese creo que fue Vasco Vasco desbordó por la izquierda y él tiró un centro y yo no me acuerdo si era Bedoya el que en ese tiempo ganan Millonarios bueno no me acuerdo alguien venía como la pelota venía de acá él venía así como sin mirar y cuando volteó ya se encontró conmigo y yo metí la cabeza así como te cerró los ojos yo lo único que hice fue impactarla pero pero le di le di como yo creo que con miedo y cuando abrí los ojos la pelota estaba adentro y la verdad que fue muy emocionante es que los goles en el último minuto para ganar siempre son emocionantes y diferentemente del momento en que sea del campeonato ¿Usted se enoja fácil? Yo me enojo fácil no no antes antes soy medio paciente lo que pasa es que cuando exploto sí sí soy más más bien gruñón pero no se lo pregunto se lo pregunto porque después del partido con Cali vamos a Tuluá y ganamos y llegamos a Medellín y hay un recibimiento en el Dancarton había un trapo gigante colgado en el hotel que decía vamos por el título y usted en ese documental de Witt manifestó que eso le causó mucha molestia y mucho disgusto sí la verdad que pero pero yo digo que son más cosas de pues eso eso es una una reacción que de pronto los jugadores jóvenes no entienden es más a medida que uno va recorriendo etapas durante la vida y que la madurez va llegando y que va estando en momentos diferentes de la carrera de uno uno va observando cosas que no le gustan y y por eso quizás uno choca tanto cuando uno es veterano y por eso quizás a los entrenadores les molesta tanto que que los jugadores veteranos estén dentro de los equipos porque ya uno con esa experiencia uno uno se da cuenta que hay cosas que no están bien y que no y que no y que no caben en momentos en momentos por ejemplo como este y y yo ya venía ya venía un poquito maluco porque yo ya sentía en el grupo el aire de triunfalismo de triunfalismo ya estábamos ya pasados de confianza ya veníamos como en un tono de recochita todo el tiempo y esas cosas como te digo uno es el que las identifica y aparte de eso llegamos al hotel y veo ese ese recibimiento y yo dije no yo Dios mío acá esto va a ser peor y mira que el tiempo le da a uno la razón paso del partido con Tuloá y pasó lo que pasó o sea casi nos eliminan nos dieron un baile el berraco y bueno ese día al final si no fue por las atajadas de David pues estábamos hubiéramos estado eliminados fácilmente ¿cómo me vi esa tanda de penales? uy la tanda de penales fue fue bien graciosa porque porque a ver primero cuando cuando terminó el partido pues yo sí sentía que como ese ese pesimismo tan bravo entre la gente y yo decía no acá la situación va a estar apretada para ganar porque la energía no estaba buena y pasaron y pasaron dos cosas muy muy chistosas que fue empezamos bueno ¿quiénes son los que van a partir a los penaltis? entonces los primeros cinco fue como dentro de todo fue fácil pero todos pensábamos que íbamos a terminar ahí en los cinco nunca nos preparamos para lo que venía después entonces yo me acuerdo que termina termina la primera tanda ah bueno antes de eso cuando Tipton falla el penalti o sea yo las cuentas que hacía era que Tipton hacía el penalti y yo remataba la última y cerrábamos cerrábamos y todo se volteó porque Tipton erró el penalti cuando Tipton erró el penalti yo ya tenía la responsabilidad de hacer el penalti o si no nos eliminaban o sea ya tenía yo el riesgo de votar y que tú lo anotara anotara y chao o sea se me volteó toda la torta cuando cuando empieza ese penalti yo dije cuando Tipton lo volteó a mí me empezó a arder todo me empecé como a sudar frío y unos nervios cuando cuando justo arranco arranco a correr el penalti que eso pues ya todo el mundo lo sabe que eso es el camino más largo que hay cuando empiezo a caminar de uno a los pelados de tú lo ha empezado a gritar ay este lo va a botar este lo va a botar este lo bota este lo bota no sé qué y a mí me agarró esos nervios yo dije ay y se me empezó a pasar como toda la película por la cabeza y yo uy no y toda la gente todo el todo el lo que hicieron para que yo volviera y ahora verá que yo los voy a eliminar no sé qué pero cuando iba en ese camino empecé a cambiar todos esos todos esos pensamientos negativos por positivo no 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 vos pateas muy bien vos lo haces vos vos todo todo por pensamientos positivos y tuve mucha suerte que hice ese ejercicio y cuando llegué a la pelota ya llegué muy tranquilo llegué muy tranquilo y muy confiado que lo iba a hacer en cuestión de segundos pensó todo eso en cuestión de segundos hice todo eso y lo cambié y al final y al final lo hice entonces como que el descanso pero cuando cuando ya pasa eso yo ya vuelvo cuando yo estoy volviendo ya los muchachos me felicitan pero yo veo que ya todo el mundo empezó eran discutiendo entre ellos claro entre los que no habían cobrado a ver quién era el otro que iba a cobrar entonces yo los veo y yo le dije ¿qué pasó? y entonces uno le decía al otro no no anda vos anda vos y el otro le decía no 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 anda vos anda vos y patea entonces el otro le decía no no vos llevas más tiempo acá vos si lo botas no te dice nada la gente y el otro le el otro le respondía y le dije y en cambio si yo voy a mí me mata la gente a mí me mata la gente no a vos no te dicen nada y empezaron a discutir y yo entonces ¿quién va a patear? y nada y lo uno se tira al otro cuando el man el de tú lo apatea y lo hace nos vamos a la tanda estos dos personajes seguían peleando y yo agarro a uno así de la mano y yo al vos y lo tiré y yo lo cogí así y yo cuando el man va y lo bota no yo me quería matar y yo yo ¿pa' qué lo obligué? yo lo obligué y cuando él vuelve y me dice ¿sí es, mao? ¿sí es? ¿pa' qué me obliga? ¿pa' qué me obliga? ¿pa' qué me obliga? y yo bueno ahí fue David y tapó el penalti ya después creo que fue Pertuz bueno no me acuerdo el orden pero ya llegó el otro personaje que estaba peleando con este y decía yo no voy a ir yo no voy a patear yo no y a otro que tocó agarrarlo de la camisa y dijo ay hermano pobre ángale que usted lo hace ¿huejo adiós urbano o la goma? la goma y también lo botó no no, no, no no y bueno esas fueron como las dos partes chistosas de los penaltis después en el hotel nos cagábamos de la risa de la forma como los cogía yo de la camisa para tirarlos a que patear ay ya para terminar esa historia de ese año fantástico redondear con ese título en casa y esa corría memorable que va a quedar por muchos años la de Marrugo para el 2-0 bueno sí la de Marrugo también la he contado por ahí que pues él me decía cuando empezó cuando íbamos con la mitad de torneo me decía oh vas a hacer el gol del título no joda o vas a hacer el gol del título no joda no sé qué que hoy lo soñé no joda lo soñé que vas a hacer el gol del título yo le decía uy ojalá Marrugo me es muy bueno ojalá ojalá cuando llega ese día y la corrida de Marrugo él solo y yo yo meto un pique yo estaba desde por allá atrás y yo dije Marrugo me la va a dar yo Marrugo me la va a dar él me dijo él lo soñó él lo soñó te lo juro que yo estaba corriendo y yo pensaba en eso y yo decía yo Marrugo me la va a dar él el soñó él soñó que yo iba a dar él me la va a dar y yo lo veía que él no miraba y yo Marrugo Marrugo le gritaba y él no miraba ya iba ya iba flechado al gol y bueno hasta el último momento tuve la la ilusión de que me la diera pero nada la metió él y bueno listo a salir ya después fue muy fue muy charro también porque porque cuando él hace el gol yo salgo a correr y el pique que di no pude ni celebrar yo no alcancé a llegar ni a ni al tumulto ni al ahogo que tenía yo me tiré al piso y dije y fue puta somos campeones pero pero no no tenía un solo aire para poder celebrar del pique que di este no me dio el balón y después le decía yo me arreveche no ahí y ahí y me decía no mao no te podía ver me decía ponga usted en el lugar de él mao se lo hubiera no no tampoco tampoco no pues obvio no no aparte aparte Marro se lo merecía por el torneo que había hecho por por todo lo que lo que nos había dado y yo creo que él también si no estoy mal él estuvo en las tres en las tres finales que perdió el equipo sí sí con Cantabé con Cali y una de las cosas que él más decía era era heche no jodas y si no ganamos esta final me voy me voy no sé qué yo no me quedo más acá y y bueno y se le dio se le dio por fin y la verdad que muy meritorio para él mao ya para ir cerrando le voy a hacer las últimas que es obligación porque aquí estoy leyendo en los comentarios muchos preguntan por el gol olímpico hablemos de lo que pasó lo primero que pasa antes de que usted lo marcara y ya cómo fue ese momento en que ya vio que el balón estaba dentro del arco de Saldarriaga bueno la verdad que a mí a mí eso siempre me ha causado mucha mucha sorpresa porque porque para mí pues el gol más importante que yo hice con el equipo fue el gol en pasto o sea y siempre lo he dicho o sea ni siquiera fue porque con ese no habíamos en el olímpico volvamos a empezar bueno entonces a ver no que a mí me causa mucha sorpresa porque porque para mí el gol más importante que yo hice con el equipo pues fue 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 el gol en pasto o sea que te decía que más allá de que ya habíamos hecho dos goles acá de local de que teníamos una ventaja y que el gol mío no fue decisivo por decirlo así porque al final fue fue un global que ganamos tres a uno pero fue el último partido fue fue el que como en el que queda como la retina de la gente fue en una en una situación también muy complicada porque pues si allá nos hacían un gol la situación se ponía muy crítica porque era muy fácil que nos hicieran el segundo por todo pues lo que lo que conlleva iba a jugar en pasto y pues de lo que más se acuerda la gente es de ese de ese de ese gol olímpico obviamente yo creo que es porque por haber sido en un clásico porque es contra nacional y y porque es un gol de esos que poquitas veces se ve fue un gol que bueno esta historia también ya la he contado muchas veces que fue marcado por una bolsa de agua que me tiraron desde la tribuna porque antes de de cobrar yo iba a cobrar normalmente o sea la chinga que era el arquero Andrés Aldarriaga estaba estaba bien parado estaba estaba normal indicando la posición de sus jugadores pero estaba en una buena posición entonces yo en ese momento no tomé la decisión de de patear al arco cuando me pegan la bolsa de agua eso cae con mucha fuerza desde allá arriba con una velocidad fuerte y me sacó el aire cuando me sacó el aire yo yo me me hago así en cunclillas como para volver a tomar aire para 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 volver a recuperarme y cuando estoy así me da por mirar y veo que que la chinga ya estaba afuera hablando con los compañeros y ordenándolos y se quedó en esa posición se quedó muy afuera muy retirado de la línea entonces ahí en ese momento yo pensé yo pensé se lo va a cobrar cerrado se lo va a tirar olímpico porque no está bien posicionado y preciso cuando pateé pateé con buena fuerza la pelota hizo la curva que yo quería que hiciera y la pelota fue como en dirección en dirección a él pero cuando fue llegando la pelota se fue cerrando entonces ahí no le dio tiempo a él de volver a su posición y por eso es que se da el gol ¿el bolsazo de agua dolió o qué? como le dio mucho gusto pues la verdad que cuando le cae a uno algo de allá arriba es se siente bastante o una moneda o cuando le pegan a uno cuando tiraban pilas también todo ese tipo de cosas cae con mucha con mucha fuerza y esa bolsa de agua la verdad que bajó con mucha con mucha potencia y siempre me pegó acá toda la parte de la espalda y me sacó el aire Mau usted compartió Camerino con excelentes jugadores grandes personas nóminas fabulosas ¿usted se anima a dar su once ideal que le haya tocado ver jugar o que haya compartido con ellos? uy no la verdad que es muy difícil pues como sacar un once no ni siquiera por compromiso sino porque es muy difícil como armar un equipo así yo le daré el arquero ahí González tan rápido pero sí yo tuve por ejemplo arqueros tuve muy buenos arqueros David González Fabio Costa en Santos Orión en San Lorenzo y Zaja también en San Lorenzo a ver jugué con Pablo Montero jugué con jugué con Saturnino Cardoso jugué con Cleber Pereira jugué con Neymar jugué con Ganso jugué con Dean el 9 con el que mejor me entendí en un chico de Montenegro con el que mejor me entendí en Corea que era un estupendo jugador ¿Cómo fue su relación con Neymar? La relación pues pues fue una relación cuando estuvimos de compañero muy buena nosotros la verdad que en el tiempo que que pude compartir con él lleno de de anécdotas buenas chéveres un pelado la verdad que que muy muy alegre le gustaba joder charlar era de los que le gustaba la recocha dentro del grupo y y a pesar de su edad pues él llegó cuando tenía 16 años al al equipo profesional inmediatamente encajó y empezamos empezamos pues así como con todos a hacer una muy buena sintonía y pues era de los que más recochaba todo el día ¿Se coleccionó camisetas? Sí tengo una buena colección ¿Cuáles son las más significativas? Pues la más la de Messi en un partido en Corea que ellos fueron ellos fueron con Barcelona de gira nosotros jugamos con la con el equipo de la liga de Corea y jugamos ese partido amistoso y bueno con esa con esa camisa hay una anécdota buena imagínate que estábamos en medio de partido entonces comenzó el partido y Messi no estaba entre los titulares porque porque él le da pena estaba llegando de vacaciones y cuando él llega a Seúl Guardiola en la rueda de prensa anuncia que anuncia que él no va a jugar no puede jugar porque acaba de llegar no sé qué y eso se armó se armó la de Troya allá en en Seúl porque pues todo lo habían vendido era porque Messi iba a jugar entonces dieron que no que tenían que por contrato porque si él no jugaba entonces no iban a pagar entonces al final al final Guardiola dijo listo lo voy a poner 15 minutos para que la gente se contente pero solamente 15 minutos entonces entramos el equipo titular del equipo coreano del All Star y empezamos íbamos ganando 2-1 creo que empezamos perdiendo 1-0 con gol de Zlatan de Zlatan y después nosotros hicimos dos goles remontamos íbamos ganando 2-1 hasta que entró él al minuto 30 entonces bueno el estadio se quería caer cuando iba a entrar el tipo o tal no sé qué y íbamos entonces en una jugada yo estaba jugando por la banda izquierda entonces era el lateral y yo más adelantado como casi del carrilero pues por izquierda cuando cuando justo pues vamos a un ataque y pasa el lateral izquierdo mío pasó al ataque y ya pasó muy rápido entonces como pasó muy rápido yo me quedé ya como cubriendo la posición y en ese ataque hay una falta cuando ocurre esa falta yo estaba casi de lateral izquierdo y Messi me quedó ahí al lado entonces pues yo era el único que hablaba español de los coreanos entonces dije bueno acá va a ser la oportunidad para para decirle que me guarde la camiseta cuando yo me le acerco me le acerco a él yo ya tenía pensado ir a pedirle la camiseta cuando voy a acércalo cuando yo veo que arrancó como un rayo cobraron rápido y le metieron un pase al vacío y el tipo fue y hizo el gol la clavó la clavó era marca suya era marca a mí no me dio a mí no me dio ni tiempo yo apenas yo apenas volteo veo ese rayo que paso y yo uy 2-2 y yo me estuve mirando a todos los compañeros y les digo yo muy rápido les decía yo y bueno y así nos empataron y después en la jugada siguiente como a como a los 5 minutos tú nos clavó el 3-2 en 15 minutos nos hizo dos goles y y nos empató el partido ya después ya al segundo tiempo todos cambiamos ya salimos y bueno pero al final le pude pedir la camiseta al final del primer tiempo y muy muy amable me la dio ¿y cuáles otras tiene ahí que recuerde con cariño? a ver pues tengo tengo una de Neymar tengo tengo el 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 lateral derecho el lateral de Alemania una vez que jugamos contra el Bayern tengo otra de Juventus pero no me acuerdo y quién es qué es no me acuerdo el jugador creo que un polaco que jugaba allá no me acuerdo cuál bueno tengo todas las de Brasil tengo una del Bolton también cuando estaba en primera división de Inglaterra tengo de acá de Sudamérica tengo tengo varias buenas algunas de México como de todas partes donde iba jugando iba recolectando camisas pero sí obviamente las del Medellín que así las tengo todas sí sí claro esas sí las tengo todas cada una de mi pasaje por el por el club me he guardado una y las tengo ahí inclusive hasta hasta uniformes de presentación pero siempre he dejado como un modelo de algo tratar de dejar como un modelo de algo para tener un recuerdo también sabes que hice 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 un buen cuando yo voy a Brasil en 2008 me empezó a patrocinar Adidas sí y en todo el tiempo que estuve con Adidas siempre guardaba también un común modelo de los guayos que me daban entonces también hay colección de guayos entonces también hay una colección son la mayoría son nuevos pero pues algunos que no usé pero siempre como me daban dos pares guardaba uno uno con los que jugaba y los otros los dejaba como de colección entonces también tengo una buena colección ahí como de guayitos wow usted en diferentes entrevistas e intervenciones que ha dado en radio ha manifestado que lo dejó gratamente sorprendido el trabajo que hizo Luis Ubel Día con el equipo un entrenador que tuvimos y que duró muy poco pero que hizo una gran labor ese equipo daba para más porque tenía excelentes jugadores estaba usted Marrugo Juanfer Quintero sí a ver yo creo que a ver con Luis fue o sea yo creo que él llegó en un momento donde yo sentía que le podía aportar mucho al club en el tema de profesionalismo de organización yo sentía que él podía dejarle una herencia buena al club por la forma como él se comportaba o sea era un cuerpo técnico que llegaba a entrenar a las 6 y media de la mañana llegaba ya a la sede a ver videos o a montar los programas de entrenamiento a dejar todo listo y pronto para que para que cuando nosotros llegáramos ya estuviera todo el trabajo montado él y su cuerpo técnico hacían ejercicio antes de de que nosotros llegáramos luego los trabajos eran eran muy buenos era siempre con sentido con un objetivo y después de eso se quedaban analizaban los analizaban los entrenamientos los grababan los analizaban y lo preparaban hasta para el próximo día y pues la verdad que eso acá no se veía o sea acá tipos de entrenadores en Medellín no hablo de otro equipo es porque no lo conozco pero por lo menos lo que yo había vivido de algo tan profesional pues era era gratamente sorprendente para nosotros y pues era como que nos ilusionaba y al final logramos conformar un equipo donde él donde él logró ponerlo a jugar bien hicimos creo que récord de puntaje en en la en torneos cortos también se preocupaba mucho por la nutrición de los jugadores por todo este tema extra futbolístico pues que es tan importante entonces yo como que me identificaba mucho con eso y la verdad que veía un muy buen entrenador como Parque Medellín lo pudiera tener mucho rato y al final pues él se va para España pues por la posibilidad que tuvo para irse pues que era muy difícil que no la no la aceptara y y bueno ese equipo yo creo que él solamente cometió un error durante todo ese semestre y fue haber puesto el equipo titular en el último clásico en el del todos contra todos que ganamos 4-3 con un gol creo que Juan David Valencia en el último de cabeza para mí fue el único error que cometimos ese semestre y fue fue porque nosotros veníamos de jugar un partido con River en el Monumental el jueves creo que fue ese partido por Libertadores el que ganamos 2-1 fue sí al final bueno ganamos ese partido nosotros nos vamos para el hotel llegamos como a la 1 de la mañana al hotel comimos y teníamos que estar a las 4 de la mañana en el aeropuerto o sea casi que nos fuimos nos fuimos derecho para el aeropuerto y de ahí y de ahí salimos salimos para acá para Colombia y yo me acuerdo que llegué ese viernes a las 7 de la noche a la casa creo una cosa así o sea fue demasiado loco el vuelo porque al final llegamos a a Bogotá en Bogotá se retrasó y bueno llegamos muy tarde acá al sábado imagínate ya no habíamos descansado toda la noche viajando al sábado hicimos un entrenamiento muy leve y ya para jugar el domingo y él puso casi que todo el mismo equipo puso casi a los únicos que le dio descanso fue a Valentín y a Juanfer que eran pues como los que más sufrían en la parte en la parte física entonces Juanfer entró en el segundo tiempo exactamente Juanfer entró en el segundo tiempo pero a ellos dos como que los cuidó y el resto de equipo jugó por el entusiasmo del clásico no sé qué y nosotros ya estábamos clasificados yo creo que Nacional también ya estaba clasificado no sé y al final ganamos fue un partido muy intenso se hizo de mucha ida y vuelta y nosotros veníamos con ese trajín de ese partido y luego vamos a los dos días a jugar a Cali el equipo llegó totalmente destruido o sea yo veía que llegábamos tarde a todas las pelotas el equipo quería pero no podía y ese día pues fue el día que nos metieron 4 nos metieron 4-1 y yo creo que la sacamos barata pues porque el equipo no estaba bien ese día o sea fue el único partido que yo le vi al equipo que estuvo muy fuera de tono y para mí fue por eso porque el equipo lo sintió y ya en el partido de vuelta acá no nos dio lo pusimos 3-1 muy cerca muy cerca pero yo creo que la pagamos muy caro en el partido en Cali nosotros también también tenemos nuestra anécdota con su del día no sé si usted lo recuerda un regaño que nos ganábamos por un partido que nos puso a grabar en pretemporada y después cuando iba a mostrárselos a ustedes el balón iba para un lado y la cámara para otro ahí chupamos todos ese día sí desde ahí ya se empezaba a ver el carácter del tan profesional que no tenían como un detalle suelto y eso la verdad que repercutió mucho en el grupo ya para ir cerrando hay mucho hincha del Santos que está comentando y que también se manifiesta saludelos y ellos también lo recuerdan con mucho cariño bueno no a los hinchas de Santos la verdad que siempre siempre lo llevan en mi corazón a ver si de pronto me animo a hablar un poquito en portugués o qué hoy que yo pasé oído como como el portugués no 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 coreano coreano no me dio mao agradecerte por este espacio por tu tiempo algunas preguntas de los para que interactuemos con los con los chicos que estuvieron todo el tiempo acá sí yo aquí tenía alguna que no 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 Gracias. Gracias. Por ejemplo, Álex Álvarez nos preguntaba si en algún momento te animas o tenés pensado dirigir al Medellín. ¿Dirigir qué? ¿Como entrenador? Sí, como entrenador. No, no, eso es para David González, para Sebas Botero. No sé si Choro, si animas de entrenador, que también estaba ahí, pero ya lo veo más del otro lado. No, de entrenador yo creo que David y Sebas. No, a mí la verdad, director técnico no me ha apasionado mucho. Yo siento que, no sé si es que no me siento con condiciones para hacerlo o de pronto no me mueve mucho. La verdad que yo pensaría que primero por la carrera que yo tuve tan agitada de estar de un lado para otro, pues seis veces yo duraba como seis meses en un país y me tenía que ir para otro, como que terminé un poquito como cansado de esa inestabilidad, como no sé si fue hastiado de la inestabilidad que te da el fútbol. Y la vida del entrenador es muy así, es muy inestable, hay que estar 24 horas pendientes del equipo, de los jugadores, manejar el ego de 30 jugadores es una cosa muy complicada. Y pues por ahora no lo he tenido, no lo saco porque yo por ejemplo ahora hago cursos de eso, hago cursos de análisis de juego, hago cursos de, empecé uno pues ahora, porque me ha empezado como a interesar un poquito más la parte táctica, a empezar como a ver un poquito mejor eso, pero la verdad la parte técnica no mucho. Nos preguntan que cómo ves a Alejo, a tu hijo, que si tiene condiciones y potencial para algún día jugar en el Medellín. A ver, yo creo que el futuro se lo traza a uno mismo, y cuando uno tiene condiciones y capacidad y Alejo las tiene, pero el futuro y hasta donde uno quiera llegar y quiera ser en la vida lo define es uno mismo, y yo creo que en el momento que él interiorice bien toda la capacidad que él tiene y... ¿Qué hubo? Ahí sí, vaya después, vaya. Ahí sí vino a chidumosiar. En el momento, vino a meterme presión para lo que iba a hablar. Sí, sí, sí. Yo creo que en el momento que él se dé cuenta de la capacidad que tiene, pues él va a poder definir su futuro y yo estoy convencido y por eso lo he acompañado y por eso he estado todo este tiempo encima de él, porque yo le veo condiciones y sé que puede llegar. Tengo muchísima confianza en él. Preguntan que qué opinión te merece Roberto Carlos Choto Cortés. Bueno, Choto, la verdad que, a ver, es uno de los tipos que yo más he visto que quiere a Medellín. Yo creo que él es ese hincha genuino del equipo, es un tipo que a mí, desde sí, pues toda la vida me impresionó mucho la forma en que él se entregaba en el campo. Fue un tipo que no fue el más profesional de todos y, más sin embargo, se sobreponía a todo y en los partidos vos lo veías y era el primero que iba, corría, metía y siempre con carácter, con esas ganas de sacar el equipo adelante y, aparte de eso, era otro de los tipos que más le ponía, hacía grupo, porque él siempre fue muy charro, pues, y era de los que más jodía y molestaba dentro del equipo y yo siempre lo admiré por eso, por el cariño y el sentido de pertenencia que tenía el equipo, que yo creo que es tan importante para una institución y Choto, pues, era como ese prototipo de persona que la gente se identificaba con él. Mau, que si recomiendas alguna serie o película para estos tiempos de encierro. Soy bien malito para las películas documentales, la verdad no veo mucho. le recomiendo un libro, el último que me leí, que es Open, el de André Agassi, que es impresionante, la verdad que me gustó, me gustó demasiado, es el reflejo de lo que es ser un atleta de alto rendimiento y mucho más impactante el que, pues, nunca disfrutó el tenis. Pues, yo creo que es la historia de muchos de los atletas de, de, en cada una de sus disciplinas y la verdad que es un libro que vale la pena leerlo. Mau, en esta pregunta necesitamos que sea muy sincero, porque la pregunta es de un excompañero suyo. Ya se va a dar cuenta de quién. ¿Quién baila mejor, Mauricio Molina o Hernán Echalar? Ah, no, no, no. Echalar sigue con ese cuento, hombre. Oiga, Echalar es el, la persona que yo conozco que baila, baila peor en esta vida. O sea, no hay un tipo en el mundo que baile peor que Hernán Echalar. Y eso lo puedo comprobar con el que sea. Es arritmico completamente. Y el tipo dice que baila mejor que yo, hombre. No, hombre. Hernán, no más, no más con el cuento. Tenías buena relación con los argentinos, ¿no? Bueno, sí, la verdad que siempre, a ver, es que nosotros, a ver, por la experiencia que uno tiene, o sea, que tuvimos por fuera, yo creo que es fundamental cuando un extranjero llega a un club de facilitarle la vida, de hacer lo posible para que se sienta como en casa, porque uno sabe por las dificultades que pasan, que están fuera de casa, que están lejos de la familia, que tienen pocos amigos. Entonces, imagínate un tipo de esos que viene de otro país y que aparte de eso le hagan el ambiente bien malo en el club. Yo aprendí mucho de eso, ¿sabes con quién? Con Hernán Barcos. Yo estuve con Barcos en Estrella Roja de Belgrado. Y a él le hacían un ambiente muy, muy pesado allá. O sea, como él llegó de 9 y de entrada no le fue bien, la gente lo atacaba mucho, se le iba muy encima y la hinchada no era bien con él y los compañeros aprovechaban para atacarlo mucho. Y la verdad que lo hicieron, pasaron momentos muy feos allá y yo como que aprendí de eso. Yo dije, pues hermano, cuando uno está de local y gente, extranjeros vienen, pues hay que intentar hacerle la vida fácil y pues eso era lo que tratábamos de hacer nosotros con los extranjeros en Medellín. Vamos a cerrar con estas dos últimas. ¿Quién fue Javier Velázquez para Omao Molina? Bueno, don Javier fue una persona supremamente especial. A ver, fue el culpable de toda mi historia en el Medellín porque, a ver, cuando yo llego a Envigado, él fue, él era el presidente de Envigado y él casi que me adoptó pues como un papá en la institución. Me protegía mucho, yo era el consentido de él y don Gustavo y pues fueron personas que creyeron mucho en mí. Tanto pues la familia Upegui como la familia Velázquez, hablo de todos porque eran las familias, creía mucho en lo que podía ser Mauricio Molina como jugador y por eso me compraron a los 15 años cuando yo jugaba en Club Sajo. Me llevaron para allá, apostaron por mí y me pusieron a debutar a los 16 años y don Javier siempre estuvo en ese proceso. Después cuando él se va para Medellín, yo termino yendo a Santa Fe, pues ya todo el mundo sabe después de la lesión que tuve de Pudalgia. Cuando yo me voy a Santa Fe, que termino lesionado y me operan, yo estaba en Cali operándome, ahí matan a César Villegas que era el antiguo dueño del Santa Fe en esa época cuando a él lo matan, yo vuelvo. A ver, espérate que por acá me están diciendo una de... Perdón. Dale, tranquilo. Me dijeron que contara una de Choro, pero no sé cuál. También están diciendo que invite a Choro para que también hagamos esta transmisión con él. A mí me van a decir, bueno, ahorita les cuento que ya me dicen la de Choro. Entonces, cuando pasa eso, yo veo que Matano a César Villegas, entonces don Gustavo Peggy me llamó y me dijo, no, te tenés que volver para Medellín. Pero iba para Envigado. Otra vez volví a ser don Gustavo dueño de mi pase y yo volví a Envigado. Y me acuerdo mucho un día que yo estaba ya en el hotel, tenía, como a mí me habían operado Pudalgia, era acá en el estómago, tenía una hinchazón acá muy grande, casi no me podía mover de la cama y sonó el teléfono del cuarto. Y era don Javier. Entonces me dice, me dice don Javier, hola, no sé qué, me dice, mijo, vengase para acá conmigo, para Medellín. Y yo le dije, no, don Javier, pues. Pero vea, yo como estoy, yo estoy acá tirado en una cama, yo quiero ir a jugar allá a Medellín, yo estoy inválido todavía. Y me dice, no, venga, mío, que yo creo en usted, acá lo recuperamos, acá le volvimos a dar el cariño. Usted necesita cariño, mijo, usted necesita cariño. Y él fue el que me convenció de llevarme a Medellín y me llevó estando así, en la situación en que yo estaba, que estaba pues muy mal y me recuperó, me dio confianza y pues ya el resto fue historia de lo que pasó con Medellín, pero fue gracias a él. No, antes de que vaya con la de Choro. Espera, espera. Ah, María. Choro, sí. Bueno, ya la cuento, ya la cuento. Tírela de una vez. Bueno, es que fue en un partido en un clásico Medellín Nacional y estábamos con Reinaldo Ruea y Reinaldo ese día utilizó una táctica de 5-4-1 contra Nacional. 5, creo que no, eran, si hubiera 4-5-1 o 5-4-1. Bueno, el caso fue que no. Todos atrás, sí. Todos atrás, pegados de los palos así, todos agarrados. Y no pasábamos de la mitad de la cancha. Y a mí me puso de, el único solo arriba era era Mayito por allá solito. Y no pasamos de mitad de cancha y eso no. Yo creo que fue uno de los pobres partidos que yo me haya sentido dentro de una cancha porque me sentía demasiado frustrado porque no podíamos hacer nada. resulta que creo que ese partido quedamos 0-0. Al final quedó 0-0, no sé. Pero yo entré con mucha rabia al Camerino. Entré y esa boaz de uno de niño, de pelado, que uno ya se arrepiente, pero bueno, le pegué por allí un puño a una puerta, no sé. Y bueno, me puse a alegar y me puse a alegar con Reinaldo. Y se me paró Luna. y se me paró Luna. Entonces Luna empezó, empezó la charla así, es que a ver si me acuerdo con las palabras, me dijo ah, ah, entonces que, entonces te creen mucho pues porque acá ahora te pones la gominita, te echas el pelito, te paras el pelo y salís en tu camioneta y te, y te puedes levantar a la niña que querás y y no sé qué. Y me empezó a decir eso y a mí me empezó a subir toda me metí a una ceremonia y yo me le paré y imagínate, yo soy bien atrevido y que me paré a pegarle a Luna. Yo bien chiquitico y ese, cuando se me vino ese morocho así, se me vino ese morocho así y ahí se metió, se metió Choro, gracias a Dios, se metió Choro, se metió en todos, se metió en todos a separar porque si no, yo creo que Luna me hubiera matado. Me atió unas piernas así, más en el tiempo que todavía estaba, era bien joven y no sé qué y yo es que bien atrevido que a pelearle, nada. Y entonces ahí, bueno, esa pelea nos lograron separar. Nos dijimos de todo eso sí, pues obviamente imagínate, nos tiraban, volaban guayos, volaban de todo en ese camerino. Cuando al partido siguiente, creo que fue al partido siguiente, Reinaldo Rueda renunció porque se fue para la selección sub-20. Cuando él se despide y dicen Víctor Luna el entrenador y yo del cuerpo yo dije y yo dije hasta acá yo dije yo dije yo dije Dios mío, yo apenas llegando acá al club yo tenía pues ahí dos o tres meses apenas de club, íbamos de 17 yo dije no, hasta acá hasta acá llegué de una y me quedo yo en ese entrenamiento cuando él llega y lo primero que dice bueno Mau dijo bueno Mau y yo dije no chao me echó diciendo bueno hermano lo que pasó entre usted y yo ya pasó haga de cuenta que no pasó nada borró ni cuenta nueva usted y yo está todo bien todo ok que vamos para adelante vamos a ser campeones y yo lo necesito a usted y ya y ahí empezó ya la relación otra vez a andar que te la di al profe Luna Luna viene en estos días me lo encontré es increíble como la verdad que y yo siempre lo he dicho o sea a nivel profesional yo creo que fue de los de los poquitos entrenadores que yo le aprendí algo y y hablo de la parte personal por las historias que ya te conté lo que antes que cuando me dio a ir del Medellín y al final él me convenció para que me quedara toda esta parte personal todo lo que él hizo como grupo pero aparte de eso fue de los poquitos que 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 yo empecé a entenderle los conceptos de fútbol o sea nosotros nosotros siempre fuimos jugadores y hablo de mi generación la mayoría fuimos jugadores que jugamos por instinto o sea nosotros la mayoría de veces por ejemplo caíamos a una a un espacio de la cancha por instinto o sea nadie nos decía que ocupara esa posición o que llegáramos allá no era porque uno lo sentía y yo más que todo los jugadores de ataque o sea en el lado de defensa siempre los entrenadores se preocupábamos por cuidar el bloque defensivo por la táctica tal pero a nosotros los de adelante no era de la mitad para arriba recupero el balón y haga lo que quiera y con él con él fue de los primeros entrenadores que empecé a escucharle que teníamos que jugar en espacio corto en 40 metros entonces todos los entrenamientos los planificaba era para que el equipo estuviera compacto nos hizo jugar sin 9 en esa época que jugábamos Mahler David Montoya y yo y un día nos agarró y nos dijo no nosotros vamos a jugar sin 9 y nosotros decíamos está loco vamos a jugar sin 9 no eso es eso es imposible nosotros no podemos jugar sin 9 y aparte creo que Serna se había ido para para Italia para Italia entonces él dijo no 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 yo no necesito 9 nosotros vamos a jugar así así y así vamos a quedar campeones entonces este está loco él me decía no espere que yo le voy a le voy a montar todo el esquema del equipo para que ustedes puedan llegar al arco y hacer gol y ustedes no le van a no le van a tener no le van a dar referencia a los defensas y él fue al primero que yo pues por lo menos yo le empecé a escuchar lo de falso 9 que teníamos que jugar como falso 9 uno no entendía y era obviamente desde arriba salir hacia atrás quitarle la referencia a los centrales y después caer por sorpresa al área y esas cosas pues la verdad que y en estos días que hablé con él es increíble como uno o sea todavía está intacto y todavía te habla de fútbol y te dice un montón de cosas que vos decís este tipo tiene razón Mabo con esta cerramos ¿qué opinión te merece el trabajo que ha hecho hasta el momento Aldo Bobadilla? Bueno a ver como siempre lo que digo es muy difícil uno hablar de un entrenador cuando no tiene la oportunidad de estar en el día a día con él y de trabajar con él siempre siempre me o sea yo por ejemplo cuando doy un concepto de un entrenador ha sido más desde mi experiencia de poder haber estado con él de compartir de ver cómo él es en la parte de manejo de grupo cómo planifica los entrenamientos cómo es capaz de manejar 30 egos cómo es en el tema de estrategia de cómo se comporta también en la línea cómo es capaz de cambiar el rumbo de un juego cómo es capaz de impactar a los jugadores y cuando uno no tiene esa información es muy difícil dar un concepto de un entrenador pero lo que uno ve de afuera es que ha hecho un trabajo en un momento muy delicado para el club donde el club financieramente no ha estado bien y se ha armado se ha armado como no digo como se ha podido sino dentro del del límite financiero que ha tenido entonces ha tenido un equipo que que pocos daban crédito y pues al final pues ha sacado resultados o sea quedó campón de la copa y ahora creo que el club es consciente de que armó el equipo para entrar a la primera vuelta de a la fase grupos de libertadores y estaba ahí entonces no sé cómo es como entrenador pero pero pues hasta ahora pues le ha rendido Mau agradecerte por este espacio por sacar el tiempo por tu disposición por la colaboración y por tu amabilidad esperamos que sigas ahí disfrutando en casa con familia y que esta situación pase pronto para que volvamos a la cotidianidad y a lo que más nos gusta hacer bueno sí yo no estamos sabes que dispuesto siempre para pues he sido siempre más muy abierto como para este tipo de cosas y mucho más pues si es para el equipo poder compartir con la gente obviamente pues quisiera uno responder todas las preguntas y todos los saludos que la gente está mandando por acá pero nada de antemano mandarles un abrazo muy fuerte a todos decirles que lo recuerdo mucho no solamente a los hinches sino a ustedes también en el club creo que deje gente muy querida con muy buena amistad y bueno uno ya cuando está acá del otro lado se acuerda de muchas cosas con nostalgia y creo que nuestros espacios son perfectos para eso y mucho más ahora en estos momentos que nos toca quedarnos en casa que hemos estamos pasando por esta situación tan difícil y también es chévere poder propiciar estos espacios de interacción con la gente para sacarnos un poco del tedio que nos pueda causar estar todo un día encerrados wow muchas gracias lo queremos mucho y le vamos a proponer a Choro que salga también en vivo para que él cuente sus historias y sus anécdotas sí dígale dígale sale yo le digo ahora compromiso que no hable de mí muchas gracias y feliz noche bueno chau chau estén bien cuídense